La Socamatmia Estamos con temas muy espinosos que estamos platicando, ¿no? Pero aquí ya comentaba también Gastón de algo muy importante. Coméntanos, Gastón, que nos estabas relatando, ¿cómo concibes tú el dren de Balsequillo, tu comentario? Bueno, pues sí, como dices, es un tema ahí de repente difícil por las cuestiones de los intereses que de repente se pueden tocar a la hora de mencionar la contaminación. Porque si de alguna manera ese dren de Balsequillo en los años 90 llevaba agua limpia, yo recuerdo porque yo soy vecino de ahí, el agua limpia llegaban las personas a lavar ahí la ropa, personas migrantes que formaron las colonias, ¿no? Y bueno, estamos hablando que la migración es de la región, ¿no? Vecinos de Santa Catarina, Vecinos de la Sierra Negra. ¿Mixteca? La Mixteca, bueno, sí, también hay en la parte de la colonia Puebla, por ejemplo, hay mucha comunidad en Mixteca, ¿no? En la Santo Domingo, pues es de la zona de Coapan y de zona Mazateca también. Entonces, bueno, pues sí, es bastante la gente que empezó a poblar esas colonias. Y bueno, las costumbres que se tenían, pues era acudir al río a lavar la ropa. Yo recuerdo que en los años 90 todavía, principios de los 90 todavía se podía ver a gente lavando por ahí, ¿no? Y bueno, pues los pececillos ahí en el agua cristalina todavía, yo como chavo, niño, acudía también a echar la cascarita por esos lugares, jugar fútbol. Y de repente, pues era grato ver un agua limpia, ¿no? Después de los años 90, pues se dejó de ver esa agua limpia y empecemos a ver agua muy contaminada, ¿no? Una parte era, pues, las aguas que salían de las lavanderías de la maquiladora y que se vertían ahí, ¿no? En complementación, como fue creciendo la ciudad también, se vertían las aguas de los desechos orgánicos, ¿no? De la gente. Entonces, eran aguas negras y aguas de maquila. Fue bastante la contaminación. Entonces, empezaron a ver enfermos, principalmente niños con leucemia. Y entonces, pues entubaron esa parte de aguas negras y aguas de maquila en una sola, ¿no? A la par del dren de Valsequillo. Y bueno, de repente empezamos a ver que, bueno, pues ya el agua contaminada iba por un lado, por un ducto entubado. Y el agua, pues si no cristalina, sí era un agua que no despedía olores. No despedía esos olores tapetidos que de repente se llegan a percibir en las noches. Entonces, y bueno, estudios del Instituto Tecnológico y de otras universidades mencionaron que el agua de Tehuacán que pasa por el dren de Valsequillo tiene metales pesados, ¿no? Y eso proviene de los desechos en la mequiladora, de las lavanderías del pantalón, ¿no? Entonces, bueno, pues si es una contaminación tan grave y además eso va, atraviesa toda la ciudad. Hay una franja al sur que es donde pasan todos esos olores. Y en la noche se llegan a percibir estos olores de mayor cantidad, de mayor manera. Y bueno, pues, y terminamos con esa situación grave de la contaminación del dren de Valsequillo con que, pues, se van a los cultivos en San Diego Chalma, ¿no? Y no se ha puesto ninguna planta tratadora de aguas residuales, ¿no? Que bueno, pues, que también gobiernos municipales han pasado uno tras otro. Y desde el 90 que tienen planeado una planta tratadora, hasta el momento no se ha realizado ninguna de ellas. Entonces, bueno, pues es un problema que siempre, siempre pasa y pareciera que las autoridades ponen oídos sordos y ponen vendas en los ojos. Incluso se han de poner algodones en la nariz para no poder darse cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, pues la problemática está ahí. Las soluciones, bueno, pues ya hablaban de la participación de las universidades, la participación de la ciudadanía, la participación del ayuntamiento, pues, de los ayuntamientos en este caso, se han hecho a un lado. Y bueno, pues, de repente conocíamos una empresa que tenía también ahí, porque aquí acaban de mencionar, la responsabilidad de las empresas para tratar su agua, ¿no? Y solamente, en Tehuacán solamente había una empresa con planta tratadora. Y, bueno, pues nada más la echaba a funcionar cuando venían auditores de las marcas transnacionales para que se dieran cuenta que estaban cumpliendo con los requisitos. Iban los auditores y se apagaban las plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues es que así no tiene caso, ¿no? Estamos inmersos en esa cuestión que se llama corrupción, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el punto en la mesa y sí, realmente es muy espinoso este tema. Sí, pues hay que limpiar esta mega contamina corrupción que tenemos acá en el Valle de Tehuacán. Y, este, abogado Serjeda, ¿querías comentar algo? Sí, este, en relación al reciclaje de la basura que comentaba Ricardo hace rato, ayer estaba leyendo una información de que en Japón la basura no únicamente la reciclan, sino que hay un procedimiento para fabricar material para construcción, algo parecido al cemento. Entonces, este, yo creo que definitivamente esa es una forma muy eficaz, porque estamos viendo que se está sobrepoblando, no nada más, este, no nada más China, sino México. Bueno, pues en este caso, pues, este, creo que, lógico, me supongo yo que cuesta mucho dinero, sin embargo, este, es peor los resultados de la contaminación. Y el hecho de que esté contaminado el tren del basiquillo y todo eso, es como decía Gastón, es en relación a la instalación de muchas maquilas, de muchas lavanderías. Y fíjense lo que son las cosas, las maquilas y las lavanderías, bueno, no únicamente contaminan, sino cuando hablamos de la gente del campo, muchos jóvenes se fueron a refugiar en las maquilas, olvidaron el campo, olvidaron sus orígenes. Entonces, como más o menos le pagaban o les iba mejor, un poquito mejor en las maquilas, dejaron sus campos y se dedicaron a trabajar en estos lugares que también sacaron a los jóvenes del campo y contaminaron el medio ambiente y entonces, pues, bueno, de alguna forma, este, todo quehacer humano, este, por un lado da trabajo, pero por otro lado, este, también, este, en este caso afecta al ecosistema. Y impone. Así es. Entonces, la cuestión es de que yo creo que en este caso hay que seguir tocando este punto porque sí es importante. Otra de las cosas que yo quería comentar así de rapidito es en relación a la cuestión de la basura, pero desde el punto de vista, digamos, de cómo está conformado el oscelite. En este caso, hace unos días vimos un boicot, por decirlo así, por parte de Olimpia a oscelite y al ayuntamiento, yo no trato de defender a nadie. Sin embargo, tengo conocimiento, voy a procurar conseguir, pero por años nos informaron que el oscelite había firmado un contrato con Olimpia porque Olimpia se dedica a hacer el trabajo que debió de haber hecho oscelite en su momento. En el año del 1993 a 96 yo fui regidor. Cuando se creó el oscelite, mi voto fue en contra de la creación del oscelite porque consideré que iba a ser un elefante blanco y nunca iba a ser autosuficiente. Bueno, afortunadamente el tiempo me ha dado la razón. En ese sentido, bueno, en un principio, el oscelite se creó para realizar la recolección de basura mediante una retribución económica por parte de los ciudadanos. Al paso del tiempo, pues por ahí se metió una empresa como Olimpia, y bueno, pero se hizo de manera diferente. Y nos engañaron porque se había celebrado un contrato, me parece que por 15 años, con los celite y que había que respetar. Era un contrato leonino, todo en favor de Olimpia. El año pasado tuve la oportunidad de tener en mis manos, no era un contrato, no era un contrato, era un título concesión. Y por lo tanto, en cualquier momento, dadas las condiciones en que están en esa situación, ahorita, el ayuntamiento tiene todas las posibilidades de revocar ese título concesión para que no vuelva a haber ese boicot, ese chantaje por parte de Olimpia, porque el ayuntamiento está pagando un dineral. Yo creo que se puede aprovechar ese dineral que se está yendo para Olimpia y que se remunicipalice la recolección de la basura, y que en este caso, ese dinero que son millones que se van en pagos a Olimpia, que se utilice para reciclar, para, es decir, para algo así como la planta tratadora, pero a nivel basura, para que se contamine menos y sea más productiva la cuestión de la recolección de la basura y no sea tanta contaminación. La Zocamatic, abogado, pues ahí está, ya comentaste, si le dices al clavo en el asunto, pero ya ves que cuando hay ojos que no quieren ver y oídos que no escuchan, pues está así la mega contaminación, la corrupción. Hay que combatirla. Ricardo. Bueno, ahorita que hablaba de los sentidos, Jorge, creo que en neurología ya reconoce el 18 sentidos. Los 5 clásicos, y otros que conozco, son 3 de más. Entonces, hay que ver cómo están afectando esos sentidos. El doctor Ricardo Linarte Lascano fue un poblano muy destacado a nivel internacional. Tuve un doctorado en la Universidad de León, en Francia, y escribió el primer tratado sobre catálisis con Ricardo Blanco. Hoy fue el director de la Facultad de Quinto, de la Escuela de Química de la UAP, y trascendió a nivel internacional. Hizo las 11 primeras patentes del Instituto Mexicano de Petróleo. Tuve la dicha de conocerlo. Y los Lascano, son muy famosos. Los Lascano en Puebla son industriales, tienen maquila, tienen muchas cosas. Inclusive, el famoso narcotraficante de los Zetas es Lascano Lascano. No sé si te han que ver con otra familia. Pero hago comentarios, porque es muy importante que sepan lo que hizo Ricardo Linarte Lascano. Ricardo Linarte Lascano creó el drenaje cerrado. Pero, ¿qué quiere decir? Lo que entra a mi empresa, ya no sale, lo reciclo, él era químico. Eso le valió que las grandes refresqueras le asignaran la investigación de cómo lo que mandaban al drenaje se quedara y se reciclara. Entonces, Ricardo Linarte Lascano tuvo reconocimiento a nivel internacional. Me acuerdo una vez que fue a Colombia. Colombia es muy famoso por sus químicos. Hay muchos químicos allá, hay mucha química muy importante. Se le habla mucho del narcotrafico y la coca en Colombia, pero bueno, es otra cosa. Pero sí realmente hay muchos químicos. Y venía muy contento. Venía muy contento de una conferencia que había dado. Él estaba trabajando con cristalización, que es lo que purifica ciertas cosas. Entonces, me decía que era muy importante hacer el drenaje cerrado. Y yo puedo hablar muchas cosas en bien o en contra de los funcionarios o de las empresas. Pero lo que sí es real es que decía nuestro amigo el cochitero que la basura era dinero. Pues también lo que se va al drenaje es dinero. Nada más les voy a apuntar lo que pasa en Japón. Dentro de las cosas que yo sé, en Japón adornan con opuelas de oro los alimentos que además se los comen. Imagínense si no va a ser importante el drenaje en ese restaurante. Entonces, todo lo que sale por el drenaje también es dinero. Estamos hablando de productos químicos. Ricardo Linarte de las Cano se dio cuenta y producía sulfito y disulfito. Los que sean químicos y me estén escuchando, leyeron sus libros. Los niños de la secundaria que llevan química leen sus libros. Ricardo Linarte de las Cano decía que sus libros se leían más que los de Octavio Paz porque eran obligatorios en la secundaria. El libro de química es de Ricardo Linarte de las Cano. Entonces, drenaje cerrado, drenaje cerrado y basurero cerrado. A mí se me viene a la mente que por qué no los que compran basura, en lugar de tener grandes, que pasen en los carros, diario, ¿verdad?, o el camión de la basura que se adapte para ir pagando lo que es aluminio, o que sean pocos centavitos, pero son buenos. Entonces, en lugar de recoger la basura, pasar a comprar la basura en las casas. Claro, limpia, reciclada y todo eso. No sé, hay muchas ideas, pero no se les olvide. Ricardo Linarte de las Cano, uno de los más grandes químicos del mundo, ¿eh? Creo que no menos de más de mil, once mil patentes, desarrolló ya al final de sus días. Él tuvo una planta de tizayuca, fue famoso en todo el mundo, de todas formas, porque tuvo una fuga de amoníaco que paró a las Naciones Unidas y puso una alerta máxima a todo el mundo, porque se fugó una pipa de amoníaco exactamente, pero falleció el policía vigilante. Eso lo hizo estremecerse y diseñó nuevos sistemas para la seguridad en la descarga de amoníaco. Y, en fin, drenaje cerrado y basurero cerrado, ojalá lo podamos, con tantas universidades aquí en Tehuacán y en Puebla, no se diga, podamos hacer algo que valga la pena para parar esto. La Zocamatic mía, Ricardo. Pues bueno, hemos terminado el horario de transmisión que tenemos, sin antes también que nos dé su comentario, Shani, porque la vez pasada se nos fue. Ya me dijeron que me iba a despedir doble por eso. Bueno, pues como dicen, la basura es dinero. Bueno, yo tenía un compañero reportero que andaba, subía y bajaba, y siempre andaba tomando sus refrescos. Todo el tiempo andaba trayendo latas en la camioneta. Lo que hacía era juntarlas, pasaba y las vendía. Y es que mucha gente las tira para mi recarga. Ya no te cuesta, o sea, si ya estás pagando por un refresco, por algo que puedes vender, aunque sea 30 pesos, 20, te pueden servir, como él dice, ¿no?, para la recarga. Entonces, pues, hacer eso, ¿no?, juntar la basura que podamos, que se pueda vender, y venderla para nuestro beneficio, ¿no?, a lo mejor para la recarga, para las tortillas, para cosas que a lo mejor solo es poco, pero pues nos puede servir esa basura. La Zocamatic, Shani. Y bueno, solo por último vamos a recordar que estamos pidiendo que nos donen mazorcas de maíz para este evento del día 2 de octubre, que se va a sembrar un banco de semillas en Tilapa, Coscatlán, Puebla. Y recuerden que el 29 de septiembre es el Día Nacional del Maíz. La invitación del Perimeto. Y hay una invitación a ver eso, Chitero. No. El Perimeto, sí. Ah, bueno. Gracias por escucharnos. Este, a nombre de Ludelia, que quiere rescatar eso del pedimento de la mano de la novia, o sea, las despensas se siguen incrementando, ya va a un buen tamaño, o sea, entre más, o sea, a ver quién es el que se anima a venir aquí a Radio Guad, o a lo mejor por teléfono, pero lo importante era que venga acá, o sea, precisamente para que se lleve lo de la despensa, o sea, nos surge rescatar ese pedimento, o sea, porque pues la verdad nosotros ya no lo aprendimos bien y medio nos acordamos, o sea, pero a lo mejor haya entre el pueblo alguna persona que sí, o sea, a lo mejor le da pena, aquí se la quitamos, no se preocupen, o sea, aquí se quita con un beso, o sea, le damos un beso y ya se le quita la pena, o sea, está hecha y abierta la invitación para que venga, o sea, no sé, a lo mejor entre familia puedan opinar, mire, es que era así, así, o sea, y pues aquí estamos esperando a la asociación para que sea afortunada con la despensa. Gracias por escucharnos y hasta luego. Sí, pues que bueno, ya comentó, es lo que se está solicitando es que se reviva este protocolo que se tenía acá esa costumbre en Coapa de pedir la mano a la novia, entonces era un protocolo que se hacía en agua y eso se quiere rescatar. Bueno, pues estuvo con nosotros acá en los controles técnicos Gastón de la Luz. Hola. Y bueno, es forma de despedirse. Y también a Chacatatzi, Luis. Gracias, hasta luego. Abogado. Xochitero. Y también Ricardo Aramburu. No, no echen su dinero a la basura, la basura es dinero, y tampoco echen sus desechos de drenaje al drenaje, porque también es dinero. Vamos a cuidar el dinero. Gracias. Y Shani. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Pues la Zocamati. La Zocamati.